Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de vuelta con un poco de música de fondo, pues si me pueden quitar los tipos de reacción de producción para que podamos hablar tranquilamente. Muy buenas, estamos aquí de nuevo con el Major, con el partido, el último partido del día que enfrentará a los finlandeses de Ence contra el equipo de CIS, los chicos de Winstryk. Eso es Niki y en el día de hoy me acompaña de nuevo el señor Aeroz. Muy buenas compañeros, ¿cómo estás? Pues bien, además hay un buen enfrentamiento hoy, Winstryk contra Ence. Ence les estamos viendo con una tendencia muy positiva en general, creo que si no me equivoco han perdido un partido, ¿no? Ambos equipos han perdido nada más. Claro, es un 2-1, están con los 2-1, eso es. Y bueno, yo sinceramente tampoco me quiero mojar mucho con nada porque ya he puesto algo en Twitter relacionado con Taylou. ¿No quieres mojarte en este partido? No, ¿sabes por qué? Me he mojado en Twitter y he dicho, madre mía, Taylou, menuda preparación con la que viene, Exacurate, cómo se está poniendo, vente de qué forma viene. Y pues se han llevado un 2-0 y pues me tengo que tragar un poco mis palabras, aunque yo sigo pensando que lo han hecho muy bien, que estamos viendo un toque más occidental en su juego, que creo que está a la orden del día, pero me tengo que callar. Hablamos el primer día, ¿no? Que Taylou viene justamente con esos pequeños cambios, que parece que no, pero son detalles muy importantes, como tú comentabas justamente, de los cambios hacia el CS occidental, que es la parte importante quizás, ¿no? El coach, ¿no? Se nota ahí un poco, ¿no? Sí, el coach ucraniano pues algo ya ha metido baza en los jugadores. También importante el hecho, justamente lo que comentas, que en el CS normalmente asiático suele ser un ritmo muy cuadrado de la partida, de las rondas, todo como muy paso por pasito. Claro, detrás del 1-2 y eso al final es un juego muy previsible, ¿no? Al final te encajonan y te leen muy rápido. De mayorosamente, es que luego no tienen capacidad de adaptación a lo que está ocurriendo en la ronda. Claro, claro, se comprometen mucho a lo suyo, a lo suyo, independientemente de lo que pase, yo creo que ya se están dando cuenta de que tiene que estar todo en este juego mucho más abierto a la improvisación, acorde a las variables, a lo que te hace el rival, etc. Efectivamente, pero bueno, de cara a este partido cambia mucho la situación porque tenemos ahora equipos occidentales, tenemos a un equipo, los finlandeses de Ence, que están jugando realmente bien, han tenido un pequeño varapalo, pero aún así continúan con opciones de meterse directamente a la siguiente fase. Eso es. Y contra un rival que yo creo que pueden conocer bastante y que tampoco creo que les ponga, desde mi punto de vista, demasiados problemas. En principio no, en principio no, pero claro, es que es justamente lo que tú has dicho, ¿no? Venimos viendo a Ence, que de hecho hace semanas, creo que un mes como mucho, ha estado en el top 12 de HLTV mundial. O sea, un equipo que a mí, por lo menos personalmente, me ha dado una sorpresa. Creo que lo estuve hablando contigo el otro día, que no sé si te has visto el vídeo de 28 minutos que te dije que te vieses. Me lo puse anoche, pero me quedé sobado, tío. Vale. Ah, o sea, que así de aburrido solo en finlandeses. No, 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 para nada, para nada. Yo estaba muy cansado, que es distinto, pero está muy bueno. Te va a gustar, te va a terminar de gustar. Me vi como unos 12 minutillos, una cosa así, más o menos. Pues termina mucho mejor de cómo empieza. Toma, ahora te lo ves. En realidad, sí, o sea, es un poco la carrera de lo que está ocurriendo con el equipo finlandés, básicamente. Eso es, la trayectoria de cómo llegan de la nada, ¿sabes? Con una figura como Alu, que es la única que ha tenido un poco de repercusión internacional y ha recogido eso y cómo esparce todo eso a sus jugadores. Es muy importante el hecho, y de hecho, creo que podemos hablar perfectamente de un equipo en España que sí que está sucediendo un poquito... Algo parecido. Algo parecido, que, bueno, está también sembrando para recoger en algún momento, ¿no? Si podemos hablar de Mixwell y de Lowell en este caso, ¿no? Sí. Por parte de Movistar Raiders, con tres jugadores que, bueno, pues también pintaban muy bien en la escena española, pero que claro, que para saltar internacional es muy complicado. Y vienen con la opción de poder transmitir esa sabiduría que tienen, esa experiencia que tienen detrás. Claro, claro, eso ha sido un poco lo mismo. Hacer el superequipo finlandés, hacer aquí el superequipo español, un poco ha sido la misma tendencia. Efectivamente. Bueno, lo dicho, respecto al partido de Ence contra Winstrek, que para mi gusto, Ence, un equipo muy estructurado, un equipo que sabe de verdad cómo intentar ganar las partidas sin ningún tipo de problema y con mucha solvencia. Mientras que Winstrek, para mi gusto, es un equipo muy regular, los mismos en el middle del CIS, como llegaron a jugar también a la final contra los chicos de Team Spirit, y para mi gusto, Spirit fueron bastante superiores, a pesar de que estén fuera. No, no, hombre, claro. Lo que pasa es que yo creo que son dos juegos muy diferentes, ¿sabes? Totalmente. Entonces, no sé, es lo que tú has dicho, no creo que tenga Ence ningún problema en esto, pero es que no sé lo que va a pasar, porque Winstrek ya nos ha pegado un par de sustos en este medio. Por eso mismo, te digo que como es tan irregular, si tienen de repente el pico de estado de forma bueno... Y no sé exactamente cómo encajarlo en la cabeza, porque los rusos tienen un juego siempre muy pausado, lo hablábamos ayer además, muy de abrir las zonas al contact, todo muy al contact, con el CIS apretado, o sea, no haciendo nada de ruido, no sabes muy bien lo que te va a hacer el rival, si te están comiendo de cerca, si están en la otra zona del mapa, son muy pesados, hablando mal y claro, ¿vale? Entonces, un juego como Ence, que es muy estructurado dentro de la improvisación, o sea, hacen una apertura... A ver, yo me refiero a estructurado, que tienen como una forma de ver la ronda, de cómo quieren hacer la ronda, pero que luego van adaptándola un poquito conforme a las necesidades. Totalmente, eso es. O sea, es eso. Hacen una idea inicial, lo hacen, y ya, ¿qué nos están haciendo esto? Pues abre tú por aquí, vete tú por aquí, date la vuelta... Y eso lo hace muy bien Ence, o sea, es que se ha metido en el top 12 de HLTV por eso, por jugar muy bien con la información. Entonces, debería ganar Ence sin ningún tipo de problema, pero digo por experiencia que el jugar contra rusos es muy... Echar un dado al aire y no sabes si va a salir el 1 o el 6. O sea, es que de pronto te hacen algo... Es complicado. Para mí los rusos son complicados. Es complicado. Yo me quiero basar también un poquito en estadísticas, porque ya sabéis que, bueno, tenemos también esa parte, ¿no?, del seguimiento de los equipos y demás. Y si hablamos del caso de Ence, en todos los aspectos, salvo en uno, es decir, en todos los mapas, salvo en uno, es donde tienen prácticamente todos los porcentajes a favor. Hablamos de Dash 2. Es el único mapa que para Ence no es el fuerte, pero sí para Winstrike. El resto son superiores, salvo también el catche, que me imagino que el equipo de Ence tendrá que banearlo. Sí, sí, eso seguro. Pero no sé qué va a pasar con el Dus2, quiero decir, no recuerdo, no sé hasta qué punto, no tengo la información de si Ence juega mucho Dus2. A mí no me suena. 7 mapas jugados, 57% de win ratio, mientras que Winstrike tiene 20 mapas jugados con un 65% de win ratio. Son muchos mapas de exposición. Y catche no lo juega Ence, lo juega muy poco. Catche no quiere ni tocarlo con un palo, como hacen muchos equipos europeos. Claro, esto puede ser un problema para Ence, efectivamente. O sea, no me extrañaría tampoco que nos viésemos con un 2-1, porque Winstrike, con la tendencia positiva que viene en este evento, acorde a un mapa que por un gol 3... Quiero también hacer un pequeño... Ayer vimos jugar a Ence también contra los chicos de... ¿Contra quién fue? Que lo castellamos Coran y yo. Contra... Creo que lo tengo aquí. Se me acaba de coger la chuletilla. Se me acaba de coger la pinza, que flipas. Ence contra Renegades. Contra Renegades, eso es. Y Ence, en la fase de vetos, quiso piquear nuke, teniendo en cuenta que la gente de Renegades, los australianos, no lo juegan. No juega Renegades. Tres meses sin jugarlo. No había información respecto a qué pasaba con el nuke de Renegades. ¡Ostras! ¿Habrá sido el típico as? ¿El típico as en la mano? Llegó de repente el equipo de Ence y dijo, vaya, yo tengo un nuke que lo jugó poco, pero lo poco que lo jugó, vaya, parece que controlo. Ence no lo jugaba mal el nuke, ¿eh? Pues le pegaron un rabapolvo que no saben ni quiénes eran. Y el 16-7 sí lo tengo aquí. De hecho, al final, la serie se fue en 2-0 para Renegades. Sí, sí, eso sí que fue lo primeramente sorprendente. O sea, yo ya sabía que Renegades venía con una tendencia positiva. De hecho, ya nos han repetido en mil ocasiones que se pueden cepillar a Faze, a Medi en Brasil, a equipos de Tierra 1, porque lo han hecho ya. A resultados te hablo de 16-7. Entonces, no me extraña que vengan con esto, pero es un poco lo que hablábamos siempre sobre los australianos. Y es que despuntan, pero no llegan a destacar, no llegan a meterse en las cinco primeras posiciones. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí, efectivamente. Es un quiero y no puedo que además yo creo que se lo merecen, se lo deberían merecer. A día de hoy siguen siendo challengers aspirantes, pero que van a jugar también la fase previa a ser leyendas. Realmente, hay que recordar que todavía los equipos no son leyendas, a pesar de que ya han pasado de fase, todavía son aspirantes a leyendas. Claro, esto es lo que hablábamos, ¿no? El main qualifier que da pie a estar ya en el medio. Claro, eso es. Ahora mismo lo que hay son 16 aspirantes, ya se va reduciendo un poquito el número, pero lo que son leyendas de verdad son Astralis, Navi, Face, lo típico. Tenemos ya fase de Pixivans, de momento Winster que se quita el inferno, el caché y aparece el Last 2 por parte de Winster, que era prácticamente algo que se veía venir. Pils Piqueo, miraje de Ence. Que quiere coger el minaje y se cierra el nuque muy bien, el ban, por parte de Ence, porque hemos visto que no era un mapa que fuera fuerte para ellos. Ya han visto las sensaciones contra Renegades, no fueron buenas. Obviamente, no fue un mapa que de verdad pudieran volver a querer desplegarlo, sobre todo contra un equipo como Winster, que es lo que hablábamos justamente, que tiene mucha tendencia a ser muy regular. Eso es. Sí, sí, no sabes lo que te vas a encontrar cada día contra ellos. Y como último mapa tendremos al final, baneado por parte de Winster, que Overpass, son un poquito los que tienen la decisión de que se va a jugar como último mapa, y veremos un train para cerrar. También quiero decirte, es una decisión difícil de cara desde el punto de vista de los rusos, si elegir un train o un Overpass contra Ence. Para mi gusto, es una decisión complicada. No es tan complicada. A nivel de estadísticas, si hablamos del Overpass… A nivel de estadísticas, me refiero, a nivel de estadísticas, en el Overpass Winster, que está muy por debajo respecto al equipo de Ence, básicamente, porque Ence tiene, aunque sean 6 mapas, un 83% de win ratio, que es bastante alto. Claro, claro, es que Winstrike no juega a Overpass. Mientras que el Overpass tiene 11 mapas con 55% de win ratio. No hay nada que pensar. No hay nada que pensar. Pero claro, en el train sí que tiene mayores posibilidades, porque tienes un 90% de win ratio para Ence en 10 mapas en el train. Es un mapa que sí que es cierto que lo tienen bastante bien estudiado los chicos de Ence. Mientras que Winstrike tiene 9 mapas jugados con un 78% de win ratio. Es decir, que el train es el más igualado de ambos mapas y que se queda como Dishider. Es un buen mapa. Por lo que me estás diciendo, nos vamos a tres mapas, ¿eh, Senniki? Hombre, tiene mucha pinta. Tiene mucha pinta. Yo creo que el Dash 2, Winstrike, lo tiene que controlar bastante bien, pero salvando un poquito las distancias con Ence, que aunque haya tenido una exposición inferior en el Dash 2… Sí, Ence es Ence. Ence es Ence, efectivamente. Entonces, si de repente te explotan en el primer mapa, ¿qué puede ocurrir? Hombre, es que, por supuesto, que no se lleven el Dish 2, Ence. Winstrike lo juega bien, ¿eh? Winstrike lo juega bien. Claro, claro. Es que yo me espero un mapa discutido cuanto mínimo y vamos, que esperemos que no nos veamos, como en el caso de Ence contra Renegades, donde esperábamos una vapuleada por parte de los finlandeses y finalmente fue un 16-7. Pero claro, luego también, si nos ponemos así un poquito sobre las estadísticas, viendo un poquito cómo están las sensaciones de cada equipo y todo esto, damos por hecho que el 1-0 es para Winstrike, ¿vale? De primeras con el Dash 2. Bien, bien, sí, sí. El minado sería para el equipo de Ence. Sí. ¿Vale? 1-1. Y llegamos al Train. Que es lo que me acabas de decir. Mapa muy discutido. Mapa muy discutido, pero es que la particularidad que tiene el equipo de Winstrike es que viene de ganar a dos equipos que son amos y señores de Train. Que son Fanatic y Niders y Pijamas. Claro, a ti te dicen eso de primeras y, hombre, es complicado decir que el mapa se lo va a llevar Ence de manera solvente. Yo te digo una cosa, puede ser, pero espero igualmente la victoria de Ence, a pesar de lo que has dicho. Porque es verdad, vemos a Fanatic con un Main Train, suecos. Un día sin pijamas que... Un día sin pijamas, suecos, Main Train, o sea, todo encaja, ¿vale? Pero hemos visto ahora un choqueo tanto en Fanatic como en Nip, sobre todo lo que más sorprendente para mí es Nip, porque Fanatic yo me lo podía llegar a esperar, pero Nip la verdad es que no me lo podía esperar. Y aunque sean uno de sus Main Maps, yo creo que las malas sensaciones creadas en este mismo Main Qualifier puede hacer algo, algo a nivel, a título emocional o a título de impacto en uno mismo que no te haga llevar a tener los resultados que deberías. Pero Ence, mira, los finlandeses en ese aspecto están hechos de otra manera. Esa gente la educa de una manera que estas cosas no les afectan, o así pienso yo. Entonces, creo que por un Train, o sea, porque vengan con una tendencia positiva los rusos en Train, yo, vamos, yo soy Ence y digo, muy bien, bueno, pues ahora te voy a enseñar que sí que te lo pueden ganar el Train. Hablábamos aquí justamente de porcentajes, de estadísticas, para que veáis, ¿no? La exposición que ha tenido Winstrand, 20 mapas jugados, 65% de WinRatio. Hablamos de aquí, 13 mapas los ha ganado el conjunto ruso respecto a este Dash 2. También me gusta una cosa que es el bando terror fuerte para el conjunto de Ence, mientras que Winstrand es el bando fuerte, el CT. El CT, como que ahí va a haber guerra, ¿no? Por tanto, ese momento, no esa parte en la que veamos estos bandos para cada equipo, será cuando mayor, ¿cómo decirlo? Mayor espectáculo podamos ver en el Dash 2. Eso, por supuesto. Entonces, yo creo que en general se queda un primer mapa bastante chulo. Sí, sí, va a haber movimiento. Con mucha hincapié con el tema de Ence, a ver qué ocurre con el Dash 2, si lo juegan o no lo juegan y cómo lo van a hacer. Es que no sé cómo lo van a plantear, si te soy sincero, no tengo mucha información de Ence en Dash 2. Por eso te digo que no sé hasta qué punto realmente el Dash 2 puede cojear o no. O puede dar sorpresa. Es un mapa que, como dices en Inmuito, es la gran idea de tiro para todo el mundo del CSGO. ¿Quién no conoce a las dos? Hombre, por supuesto. El mapa archiconocido desde 1.6, ¿no? Efectivamente. Además, el mapa que evolucionó del Dash 1. Que ya eso parece que no se habla del Dash 1 porque no es oficial. Yo me acuerdo, macho. Hombre, no juegas esas típicas partidas de 2x2 aquí hoy día en CSGO. Está el Dash 1, macho. Estaba divertido el mapa, lo que pasa es que sí que es verdad que para 5x5 igual se quedaba ya un poquito complicado. Y una locura, es una locura. Un poquito complicado. Sí, sí. Pero bueno, ya habíamos aquí los dos equipos en el stage, preparados. Lo dicho, antes también hablando con Musa, que acababa de terminar de castear, me dice, es que Winstraight, macho, nosotros jugamos contra ellos. Y dice, son pesados. Son muy pesados. Y dice, el problema que tienen es que son pesados, pero es que no te esperas venir nunca por dónde van a ir. ¿Estás diciendo lo mismo acá? Sí, 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 lo que acabas de decir tú también lo decía Musa, en plan de, es que esta gente tal, ¿sabes? Es que es verdad, pero es que está refiriéndose a Winstraight. Sí, sí, a Winstraight. Pero hablas de los rusos en general y es lo mismo. Sí. No sé, cualquier equipo del CIS, Ex-Under Dogs, equipo de World Edit, o sea, Flipsade en su momento. O sea, todos los equipos del CIS en general, sobre todo los rusos, tienen un juego muy lento y muy de incertidumbre. Ni un ruido en todo el mapa, te comen cuatro jugadores, los tienes de cerca y en cuanto ya lo visualizas, te comen, no te dejan pensar, te pusean hasta el punto sin dejarte pensar. ¿Me entiendes? No es el típico equipo de executes, humo aquí, humo aquí, flashes aquí, humolo aquí, nada, nada, nada. No se complican nada la vida. Como muy técnico, ¿no? A nivel de ejecutar, en algún momento... Claro, no los veo nada técnicos. Eso no quiere decir que no tengan el recurso, no tengan la técnica para hacerlo, pero eso es una cosa para ellos, yo creo que más situacional y se basan más en su propio juego. En su... Mecánicamente hablando, ¿no? En el aim, el poder de fuego que puedan tener cada juego. Eso es, sí, en mucho shift, no dar información con pasos... Había una cosa que me decía Musa que también creo que es importante y quería preguntarte a ti también, porque tú los conoces también bien, ¿no? A los de Winstrike. Sí, 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 los he visto jugar bastante. Según Musa, ¿vale? Me ha dicho que quizás es un equipo en el que todas las piezas no terminan de encajar, viendo nombre por nombre un poco, ¿no? Es una buena cuestión. Pero es que además ha habido dos incorporaciones hace... Tampoco mucho, ¿no? Si no recuerdo mal. Por parte de Winstrike me parece que eran... Espérate, es que tampoco sé si lo tengo apuntado aquí. Ahora con los fichajes me pillas un poco. Pero sí que es verdad que sí. Pero sí que es verdad que sí que mantienen un core, como... Sí, sí, sí que hay un core, sí que hay un core. Pero vamos, jugador por jugador, o sea, yo creo que en general, en conjunto, mira, ya nos vamos por final dos dos. Jugador por jugador, o sea, por ejemplo, jugador es como Bumbla, jugador que... Muy joven. Un reparte que da gusto también. Claro, hombre, es que es lo que iba a decir. Me he visto... O sea, te he dicho que he observado mucho a Winstrike, pero realmente he observado mucho a Winstrike en Train. Realmente, no en todos los mapas en los que juegan. Y jugadores como Bumbla, jugadores que son todavía muy jóvenes y que tienen una trayectoria de mejora brutal, que le vemos ya trabajar la zona de escaleras haciendo bunis, subiendo y bajando de la escalera, que parece que va robotizado. O sea, el dominio del movimiento y del motor del juego lo tiene espectacular. WorldEdit, efectivamente, otro AWP que es una bestia. Waylander, pues fíjate, creo que es Waylander y WorldEdit las nuevas incorporaciones de Winstrike, si no me equivoco, ¿eh? Si alguien por el chat me lo puede corroborar, se lo agradecería, porque estoy casi seguro que fue WorldEdit y Waylander. Y Waylander, pues qué decir también, un jugador con una trayectoria también de años. Y por fin la ronda de pistolas, ¿eh, Niki? Ronda de pistolas que empieza Alexis, que pega esa primera bala contra WorldEdit. Primero en caer por parte de Winstrike. Ence que pone la superioridad numérica, aunque también Sergi se queda bastante castigado. No lo veo que consigue la baja finalmente contra el joven finlandés. Norbert también, y Kavik con Aldo y con Alexis. Caen los jugadores de Ence rápidamente, se cae solamente a Arial. Qué bien lo han hecho, qué bien lo han hecho. Han actuado rápido, han hecho una primera apertura para asomar por la puerta de medio. Ha habido ahí un poco de atascamiento, pero en cuanto han cogido la inercia, realmente a lo que se han dedicado es a dar balas, ¿eh? Que es un poco de lo que se trata este mapa. Efectivamente, a dar balas y sobre todo en esta ronda de pistolas. Como vemos, Kavik, que acaba con Arial finalmente. Primera ronda de pistolas para el bando de Winstrike. Recordamos que la parte interesante de este Das 2 va a venir después, justo en la segunda parte, cuando cada uno coja su papel, su rol importante. Pues también te digo una cosa, precisamente por eso es tan importante la primera mitad. Efectivamente. Después va a ser un partido muy embarrado y es muy importante que ahora alguien lleve las riendas del partido y coja una tendencia de resultado positiva, como puede ser cuatro o cinco rondas de diferencia entre uno y otro, ¿no? Para luego llegar y cerrar de todo lo bueno el partido. Claro, es decir, como sabes que se te va a embarrar y va a ser un tuya y mía, pues por lo menos tener el margen mínimo de rondas que remontar luego. Sí, el margen de error, intenta cerrarlo lo más rápido posible. Eso es. Tienes en cuenta que es el bando que sabes jugar. Luego poder sumar el mínimo de rondas posible, básicamente. Así que bueno, buen comienzo por parte de Winstrike. ¿Y problemas? Y sí, ya vemos el típico pauso técnico. Un problema que parece problemas técnicos, sí. Sí, creo que además es por parte de Kivik, no estoy 100% seguro. Ahí vamos a un blaz súper concentrado. Es el típico chico adorable, ¿eh? Ahí con su película en su cabeza. Siempre está mirando al suelo, siempre cuando le enfocan con la cámara está súper concentrado en su movida. Yo creo que eso es algo que deberían hacer todos los jugadores, ¿eh? Si te das cuenta, muchos, muchos de los jugadores profesionales, ahí vemos por ejemplo a los finlandeses, se centran en un punto con la vista y yo creo que es eso. O sea, estás todo el rato repasando tu historia, tu lectura. Me ha hecho esto esta ronda, creo que ahora lo que van a hacer es cambiar. O es que están todo el rato insistiendo con lo mismo, van a hacer lo mismo, tal. O sea, te muestras ya con tu estrategia de lo que va a venir esta ronda y probablemente la que viene ya. Al menos en mi experiencia. Estos jugadores a lo mejor van incluso con cuatro o cinco rondas ya de lo que va a pasar después, ¿no? De lo que puede pasar después. Bueno, también chicos, recordaros que ya hay cuatro equipos clasificados para la siguiente fase de la semana que viene. ¿Qué son? El primero de todos fue Renegades, en el día de ayer. Renegades. Juego al contraence. Energy, ¿no? Energy también. Esos dos equipos clasificados. Vitality, que daba un primer susto y al final parece que se ha podido recomponer en este suizo. En los últimos resultados creo que ha sido contra Vega Escuadrón que les dio un 16-1 en Overpass. Muy bueno Verpass de los franceses. Y para cerrar el equipo de Avangar, que también el equipo kazajo que ganaba justamente en el partido anterior al conjunto de Taylou. La verdad que, bueno, cuatro equipos que si no entraban dentro de las papeletas o de las apuestas de todo el mundo, estaban ahí. Sí, a ver, Avangar podía ser una posibilidad, la verdad, todo se ha dicho. Vitality era uno de los favoritos, yo creo, incluso. Vitality y Nelly se pueden decir que son favoritos para todo el mundo. Y Avangar es cierto que también, ¿no? También yo creo que daba apuntes. Yo te diría, tanto Avangar como Renegades. Es más dubitativo, ¿no? Lo hemos dicho, lo hemos hablado muchísimas veces, que justo cuando hemos visto el gráfico de… De los partidos ganados, de nuestros compañeros que teníamos cada uno unos equipos seleccionados, todos teníamos como un core de cinco o seis equipos que todos coincidíamos, salvo los dos últimos que eran Avangar, Renegades, Team Spirit, Taylou… Sí, los dubitativos, unos que sí, otros que no. Bueno, sí, sí, es más que siempre, pero porque estos dos equipos siempre nos han mostrado su mejor y su peor cara, ¿me entiendes? Entonces, es lo que te digo, equipos que destacan, equipos que despuntan, que dan sustos, que en un evento de pronto se te cuelan y te dan un susto a un equipo de Tier 1 de primera categoría, pero luego ya está, se queda ahí. Y hasta dentro de tres, seis meses, ocho, o a lo mejor cuatro meses que no se clasifican a nada importante o algo que se clasifican a importante y pierden de primeras, o sea, es lo que te digo. Es lo que hablábamos, me acuerdo tú y yo ayer. O sea, antes de ayer. Les falta a la gente consistencia, estabilidad, el poder tener, llevar una línea regular, que sí, con despuntes positivos y negativos, pero regular, lineal, y es muy complicado. Es muy complicado hoy día, aún más cuando todo el mundo trabaja muy duro, todo el mundo se deja la piel en mejorar. Pero, claro, tienes que tener en cuenta que son mentes, cada uno tiene un punto de vista, una cosa. Total, una forma de verlo. En el momento en el que todo ese punto de vista, que no es conjunto, claro, que uno va… Que uno va… Sí, sí. O que uno no está al compás de los demás. Eso es. Ya con eso se parte directamente todo ese trabajo que lleva detrás, toda la espalda del equipo. Eso que acabas de decir es muy complicado ponerlo a la misma historia. El ejemplo yo creo que de perfiles a nivel emocional y a nivel de juego y todo, que se encuentran realmente en el mejor punto de forma que pueden estar seguramente en su carrera, son los chicos de Astralis. Por supuesto. Y los ves y parecen hermanos, parece que está todo bien, nunca tienen problemas. Sonic también incluso, ¿no? El entrenador. Sí, sí. Forma parte del grupo. El padre, ¿eh? El padre de los cinco chiquillos, ¿no? De Astralis. Por supuesto. Entonces, claro, tú lo ves ahí y ¿qué equipos ves aparte de Astralis que tenga también esa mentalidad? Sí, sí, por supuesto. Nadie. Que no había nadie. ¿Cuánto trabajo ha habido, sobre todo a nivel deportivo, en ese equipo? A mí me encantaría saberlo. De hecho, ya pudimos ver despuntes como, si no recuerdo mal, fue uno de los dueños, directores, jefes de Astralis, no me acuerdo bien que salió en una entrevista que dio en danés, si no me equivoco, o en inglés, en el que salía diciendo que eso, que él ha enfocado mucho el planteamiento de trabajo de sus jugadores, evidentemente que no se enfoque solo en en-game, sino que haya una especialización también, en la actividad física, en la actividad del descanso, de la disciplina horaria… No, también tiene mucho que ver. Entonces, si esto es así, a nivel, entonces, ya deportivo de, pues, nutricionistas, psicólogos… O sea, ¿cómo los entrenarán, si ya me estoy fijando? ¿Qué hace Norbert, por favor? ¿Qué hace Norbert? Pero, por favor… La mira, la mira, la mira, la mira, la… La mira, es lo que te digo, es el típico niño adorable, tío, que le haces reír, le pones ahí un, no sé, un sombrero de payaso y el niño se ríe, tío. Es que me encanta, es adorable, es adorable. Pues lo que veníamos hablando… Es lo que te decía, que entonces, a nivel psicológico, por supuesto que Astralis son los más preparados, pero también me gustaría ver… Hablamos actualmente, hablamos en la actualidad. En la actualidad, por supuesto. Si nos remontabas también a equipos como, por ejemplo, Medin Brasil, cuando eran SK Gaming… SK Gaming, por supuesto. Pues también los veías que eran como hermanos, una familia… Fue cuando llegaron… No era un equipo tan frío mentalmente, eran más calditos, ¿no? También son brasileños. Efectivamente, por eso lo digo. Estos son más norteños, ¿no? Vaneses todos. Eso es, eso es. Por lo tanto, claro, es distinto. Más nórdico, sí. Pero ya te digo que ese tipo de detalles son los que marcan la diferencia realmente a día de hoy. Y das también el clavo cuando dices, por ejemplo, que esto ocurre también en el mundo del fútbol… A ver. Y hasta hace nada había también un artículo de un entrenador, no recuerdo quién, que hablaba sobre Mourinho, ¿vale? Que decía Mourinho en una etapa con, no sé si en el Madrid o algo de esto, que habían equipos que, como el Barcelona, por ejemplo, que se estaban preocupando mucho por el tema de la nutrición, de cómo estaban a nivel psicológico, tal y cual. Mientras que habían entrenadores también, no en el caso del Madrid, por supuesto, que son equipos de talla mundial, pero sé que había equipos también que eran de talla mundial en el que los entrenadores se estaban preocupando más de que sus jugadores no salían de fiesta hasta la tanda de la noche, dos días antes de empezar a jugar. Afortunado, desgraciadamente. Porque luego veías que los resultados que tenían los equipos eran pésimos. No, no, es que es la realidad. Es que es así, es que el cuerpo es una máquina. Y hablamos de que para mí, por ejemplo, en los mejores puntos de forma del FC Barcelona fue cuando, pues, yo no soy el Barça, ojo, también tengo que decirlo, pero es que aún así es de admirar que los veías jugarían todos también una gran familia. Es como ver ahora mismo a cinco jugadores aquí todos enchufados. Totalmente. ¿Hablamos de Astralis? Sí, sí, es que es el ejemplo ahora mismo, efectivamente. Ni más ni menos. Además, me acuerdo que vi un tuit de Magis que salía diciendo, madre mía, el primer día que no me pongo despertador para ir a entrenar. No me lo puedo creer. Esto es vida. Solo dormir. Esto es vida, ¿no? Increíble el entrenamiento que tienen que llevar de duro para decir eso. Decir, Dios mío, primer día que no me pongo despertador para dormir. Gracias Dios y gracias mundo. Pero es lo que hablamos. Tú ves Astralis y están todos siempre muy cerrados a los entrenamientos, preocupados por querer ganar. Subida esa motivación que tienen, ¿no? Esos objetivos que tienen que son súper ambiciosos realmente. Desde que se levantan hasta que se acuestan. Claro, y luego ves jugadores también. Yo que sé, yo que soy muy fan de Faisclan. De Fais. Pues, bueno, tengo que pegarles ahí un poquito una coñecita, ¿no? A ver, chavales, ¿qué está pasando aquí? Porque muchas veces dicen, la verdad es que esta gente, si se centra realmente serían... Y ya no incluso centrarse, Séniki. Ya no hablemos de trabajo en game. O sea, esa gente nunca... Yo nunca, a nivel personal, les he visto... Considero que no les he visto nunca a un equipo unido. Que se llevan muy bien, que tiene buen feeling. Se han visto vídeos, ¿no? De Nico con Olo, jiji, jaja, de fiesta juntos. Que sí, que sí, que no digo que no. Pero es que me refiero a eso, justamente. Que no digo que no, que no digo que no. Que ha habido afinidad. Pero yo no... Ese es lo que tú dices. Yo no veo un Astralis en Fais a nivel de eso. A nivel de unidad, de solidez, de confianza. No, pero que tampoco lo ves en Made in Brasil. Por ejemplo, también tengo la sensación de que parece que otra vez... Para empezar, ¿no? Tiene tal vez otros feelings, ¿no? De que otra vez con ese carro tal... Parece que sí, pero vaya... Hay que esperar, hay que esperar todavía, ¿eh? Hay que esperar. En Made in Brasil está... A ver, yo tengo buenas sensaciones también, porque lo que decía Fallen, ¿no? Cuando estuvo aquí en el MEC, decía... No, 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 digo, ahora mismo, vamos, Taco ha aprendido mucho. Ha estado un año y pico en el segundo mejor equipo del mundo. Phelps también, en los equipos en los que ha estado, también ha tenido tiempo para madurar. Es como que ahora, es el ahora cuando va a funcionar. Porque han aprendido ya los jovencitos y ahora nosotros, que somos el trío Calavera, que de aquí no nos mueve ni Dios, ahora esto empieza a funcionar. Bueno, a mí eso me suena genial y viniendo de un Fallen casi que me lo creo. Pero vamos a esperar, ¿no? Vamos a mantener los pies en la tierra todavía. Vamos a esperar que este mayor, la gente decía que quizás los resultados parecían que iban a ser muy obvios e igual no son tan obvios, salvo que gana Astralis. De momento nos las estamos llevando los morros. Eso es. Es Bumla que consigue la baja contra Aerial en esta segunda ronda del DAS 2, que bueno, pues por fin vuelve a comenzar tras los problemas técnicos que sufría el conjunto de Winstrike. Gracias a Dios, tenía ganas ya de ver el DAS 2. Vamos a ver. La verdad que sí. Empezó bien para Winstrike, ya lo vimos en la ronda de pistolas. Esa ronda muy limpia, por cierto, con cuatro jugadores de DAS 2 al final. Eso es. Así que de momento muy bien Winstrike, que ya han jugado colado en el pit de larga. Muy bien, Alu que cambió de posición. Buena baja de Alu. Chinsetita en la forzada. Ya está, solamente le ha hecho falta explotar una flash en larga para saber ya el posicionamiento del jugador, que se había colado en la zona de foso. Ahí vemos el humo de Zete. Seguramente vamos a ver una entrada de los cuatro jugadores por larga con el humo de Zete. Este humo me encanta. El único problema es que tarda un poquito en caer. Por eso muchas veces cuando quieres sorprender, metes la pared de humos con dos humos aquí arriba. Ahí le vemos. Precisamente por esto, Senniky. Precisamente por esto, Senniky. X7 que se lleva a Weylander finalmente. Bumla que tiene que usar a otro jugador más. Kivik que consigue también a Alu. Bien. Y ahora se le complica un poquito la ronda al conjunto de Winstrike porque tiene que pasar hacia el punto, como sea, hacia el side. Y se le pone cuesta arriba. Ha sido muy interesante lo que acaba de pasar aquí. Vamos a esperar a que termine la ronda para explicarlo. De momento Bumla que quiere sacar también a Alu que trabaja más. Muy castigado que finalmente Bumla que busca la segunda. Contra Alexis. Lo consigue y falta tan solo X7. En el uno para uno se la pega Bumla finalmente. Muy bien Bumla. Muy bien Bumla con el 4K. Sí, señor. Muy consistente el jugador. Cuéntame. Ha sido interesante porque han metido el humo de Zete. Y el problema del humo de Zete es que tarda mucho en caer. Y ha pasado justo lo que ha pasado. Que los Zetes que están en Zete y ven el humo caer, lo único que hacen es pasar el humo. Pasar el humo y lo cubren desde ahí adelante. ¿Me entiendes? Y además incluso tienen la opción de en cuanto hagan un kill, volver a meterse en el humo y que los Terors no puedan tradear. ¿Me entiendes? Y es lo que ha pasado. Pero es que ha pasado algo más interesante. Y es que Enze en cuanto ha detectado la entrada por larga, han hecho una pared de humos en larga justo antes del cruce. Ha sido muy interesante eso porque yo por lo menos a título personal no lo había visto mucho todavía. Y vemos que ya se está implementando en el equipo finlandés. Ha sido muy interesante la manera de pararles. Bueno, finalmente no les ha salido. Sí, pero también es verdad que era una forzada. Era una forzada. Ha sido un 3 para 1 al final lo que tenía el compañero Bumbla. Sí, sí. O sea que realmente… Ha sido complicado. La parte positiva es que Enze tras la forzada ha hecho estragos en la economía rival. Mírala, mírala. O sea, nadie… Si se pierde esta ronda, que es muy difícil que se pierda, no sale nadie de aquí para la siguiente ronda. De hecho, quizás el haber querido jugar a un semi-stack dejando a cuatro jugadores en un punto para entrar a castigar más todavía, hubiese salido mejor. Sí, puede ser. Sí, sí, es muy probable. Pero bueno, aún así, lo que está jugando el equipo de Enze son tres jugadores en el punto de A, como veis, prácticamente anclados, aunque piensan también a haber rotaciones por parte de Alex y Bid de X7. Ahí vemos. Y también tanto Serguei como Alu en el punto de B. Se cuela Boylander, que castiga un poquito a Aerial. Intenta protegerse a hacer algo de tiempo. X7 también a siete vidas. Alex que consiga bajar a Boylander. Bueno, primera baja, al menos. Saca el conjunto de Enze de una baja más. Boyle, que no puede efectivamente contra Norbert. Qué pena. Boyle, que no se va a doble. Y ahora tanto Serguei como Alu. Claro, saca con el 17, que está muy por encima de las OSP. Claro, y bastante bien, yo creo. O sea, podían haberse llevado otros dos jugadores más. Lo han dejado a siete y dos puntos de vida. Vemos que en Wistrike el planteamiento ha sido también óptimo. O sea, ahora en vez de hacer el anti-eco por la zona de larga con el humo de CT, ahora te hago el anti-eco por Leras con el humo de CT. O sea, exactamente lo mismo, pero por la zona de escaleras. Se nos ha atascado un poquito la entrada por, evidentemente, las pistolas de Enze, que todo el mundo las sabe que son buenísimas. Pero bueno, finalmente, yo creo que solvente la entrada de Wistrike por la zona de escaleras. Vamos a ver ahora que parece que van a hacer una toma rápida de la zona de larga. Autonune Serguei, sí, efectivamente. Importante, además de las canons. Sí, sí. ¡Oibo! Alex y Biaerial que consiguen la doble baja. Perdón, Alex y Biaerial que consiguen la doble baja. Aéerial también hace lo propio. Cambia Alex y toma una K-47. Y bajas importantísimas para que esta ropa sea un caos para Wistrike. Sí, sí, o sea, la toma de larga ha sido muy buena. El problema es que se los ha metido un jugador en el humo y yo creo que cuando no tienes resistencia en larga, una de las cosas mínimas que yo creo que tienes que hacer es esa probabilidad, ¿no? Que se te haya metido un jugador en el humo. No sé, spamearlo un poco. No sé si lo han llegado a spamear, lo mismo me he despistado. Pero creo que no han disparado a través del humo y creo que eso es algo, ¿sabes? Un poquito megabásico. Uy, espérate que acaban de llevarse a X7 y a Alu. Venga, que todavía el Norbert. ¿Pueden jugarla por la zona de medio, por buscar lo típico, ¿no? El duelo este de entre frecotiradores. Sí, 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 sí. Pero no creo que lo haga. O sea, sinceramente. No debería, pero asegurarlo. Puede que sí, claro, no. Es que la autonum no es un arma para, por ejemplo, buscar aquí el pick de medio, el pick de base a base. Con la autonum. No creo que sea el acertado. Porque una WP ahí yo creo que te penaliza más. Otra cosa es que la WP falle y ya le dejes seco. Pero yo no me la jugaría esos picks personalmente. Pues mira, lo que comentabas, justamente, el seguro en B, allá que van los chicos de Winstack. Claro, claro. Bueno, la vemos un poquito más en la zona de agujero, ¿no? Para tenerlo más entre medio y entre B. Ahora le vemos más en la zona de medio a Sergueja. A lo mejor en el early, ¿no? Para penalizar. La H es buena. Mira, de hecho, mira, le ha dado a través. Pero a esto es a lo que te expones. Muy bien la rotación rápida. Ni se lo ha pensado en cuanto ha visto la primera flash. Y le va a salir… ¡Ay, qué bien! Un plec se la pega perfectamente. La WP de X7 también consiguió una bajita rápida. Buen apoyo de Alexi. Con Waylander y Kenan Warlady y Norbert por parte de Winstrike. Se curan al punto de B, pero la bomba que la tiene y controlada en C. Lo ha hecho muy bien en C. Ha detectado el split medio. Ha atrasado a Serguei con la autonove. Su compañero de B, lejos de quedarse parando a los jugadores de B, ha salido directamente de B. La ha vendido y… ¡Qué bien Norbert! Y ojo, ojo, sí, sí. Importante detalle. Yo pensaba que la cogía, ¿eh? Yo pensaba que la cogía para hacer algún estrago. Importante detalle porque se la niegas a Ence que, oye, son 5.000 y pico, ¿no? 5.000. 5.000 tal cual. 5.000 de dinero, sí. Ese, yo creo que, vamos, si no me equivoco, el arma más cara me puedo equivocar. Te diría que sí porque el AWP está en 4.750. Claro, y nada, SMGs o MGs, nada cuesta tanto dinero. Entonces, hasta donde yo sé. Pero bueno, ha estado bien las reacciones de Ence. Han sido rápidas. O sea, han detectado el split. El apoyo de Alex Iba, su compañero de la autonove, a Serguei, ha sido perfecto. Le ha dado el oxígeno suficiente para poder regular hasta la puerta. Y nada, luego, pues eso, han jugado al retake en B y han parado a los de medio antes de los de B. Y el tema es que ahora Windstrike, porque como vemos, al revés económico le ha metido Ence. Es tremendo. Sí. Sí, sí. Y tiene una ronda de transición. Pero eso sí, con prácticamente comando Deagle. Bueno, no, son dos Deagle lo que han comprado. Y pedido 50. Y a buscar picks. Es que esto es así. Este mapa va así. Sí, tienen que jugar agresivos. Y Ence, como vemos, súper replegados, evitando esta ronda. Y ya vemos la primera bala. Un jugador que entra solo por medio, pique hasta la puerta de B y se la da. Y ya empieza, pues eso, un poco… No la histeria, es lo que vemos en Ence, ¿no? Mira los que tranquilos. Pero ves, ya vemos el movimiento. En Ence sí que es cierto que la histeria se ha comenzado, porque hemos visto de repente los tres jugadores del punto de A empezar a moverse todos cambiando posiciones. Empezar a moverse a la reacción, ¿no? Sí, pero no vemos histeria de… No, 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 para nada. Uno se atrasa, el otro está apoyando ya por un solo un kill, ¿me entiendes? Bueno, Norbert, que lleva ya dos bajas con la Diegel en esta ronda. Madre mía. Importantísimas. Alexip contra Boom. La Alexip que se viene de defender. Ha visto el C4 pasar. Mete la piña para que le cueste plantar. Uy, no le… La H no ha dado, no ha dado. Ah, vale, que ha caído demasiado al fondo. Ha caído al fondo, no ha rebotado. No era rebotada y Norbert lo que ha plantado. Sí, pero claro, el tema es de otros dos jugadores, no te puedes exponer. Evidentemente no puede, pero por lo menos tiene a un bien cerrado. Kivik también tiene bien cogido el Pixel para llevarse a ello y debería haber conseguido sin problemas, pero Ariel responde perfectamente. Tienen que entrar los tres. Qué bien. Lachis, buena, pero no le ha conseguido otra cabecita más. Lleva ya tres en esta ronda, Alexip. Oiga, 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 oiga. Se han cruzado. El auge que está muy fuerte, lo hablábamos siempre. Y de momento Alexip se puede hacer la ronda y está para el conjunto de Ence. Vaya ronda se les ha escapado aquí a los rusos. Qué pena. Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. La tenían muy de cara. Lo que pasa es que, claro, uno ha piqueado, que bueno, que está bien, pues, cuando les escuchas o los sientes más o menos que van a entrar, le piqueas, ¿no? Y le pillas en ese ángulo de transición. Pero, claro, muere y sale un compañero sin kevlar y con una pistola a intentar tradear. Se ha comido toda la continuidad del spray del jugador de Ence y se le ha trancado, se le ha trancado. Dos nombres. Alexi por parte de Ence, Norbert por parte del conjunto de Winstead. De momento vamos así, efectivamente. Esta ronda ha sido clave y las bajas que conseguía Norbert eran importantísimas para todo el impacto que han tenido respecto a la ronda. Pero es que de momento, o sea, en seis rondas, movimientos o, digamos, o actuaciones o números de kills que haya podido determinar una ronda importantes, como tú bien has dicho, por el lado de Winstead, Norbert, y por el lado de Ence, Alexi. Pero bueno, llevamos seis rondas, de las cuales tres para un equipo y tres para otro consecutivas también. Sí. Mira, mira. Esta torta también, según entras, es complicada realmente de dar porque tienes, te exponen demasiado respecto al CT. Es complicada, sí. Ahí hay muchos píxeles, ¿sabes? Abres el píxel de las cajas de punto y ahí en ese instante estás abierto a tres píxeles de AWP o tal. Uf, entre los dos. La bala ha ido entre los dos jugadores. No ha dado ni a uno ni a otro. Mala suerte, finalmente. Nada, apertura de los rusos para intentar buscar un pico en el AWP aprovechando el respawn. Finalmente no es posible, no acierta el tiro. El jugador debe que tiene que anclar la posible avanzada de B en caso de que simulen tomar la zona de larga. Y nada, y ahora pues poquito a poco va a construir. Abriéndose. Vamos a ver, el AWP avanza para la zona de medio. Ahí está la primera flash. No la aprovechan a nadie. Se está bien de WP por parte de Ence con tres agujes. Sí. Así como... Sí, sí, sí. Como apunte también. Una WP en A, otra WP en la zona de agujero, en la zona de B. Esto es muy común siempre, poner a la WP en esa zona. Por eso siempre se pone o en puerta de B o en agujero. Son zonas comunicativas muy rápidas. Uf, ha estado cerca. Que vuelve y fallaba la bala finalmente. Tenía bien cogido el ángulo. El molo que no es del todo correcto. Aunque era más para entrar, para limpiar corta. Ha buscado el pique en medio alu y ha detectado inmediatamente el molo de que estaban tomando la zona de las y ha rotado al instante. Cuidado que no les pille. Buena baja por parte de Alu. Van a meter los humors. Cegadoras también para intentar colarse al punto de B. Quiere explotar el conjunto de Winster. Y a Aru, que se que explota a Norbert finalmente. La baja tremenda. Busca la siguiente. Ha visto a Bumbla tirando la cegadora. Vaya, ya. El Temmix no es correcto. Nací a Alexis que se lleva finalmente a Wreddy. Bumbla que consigue finalmente la baja contra Alexis. Para hacer el refrag. Cuidado, cuidado de la gala. Y se le ha enganchado. ¡Uuuu! ¡Vaya baja importantísima! Se queda esto en un 3 para 1. ¡Bumbla que cae! ¡Qué ronda de Alu! Vaya rondaza de Alu. Cómo se ha movido por el mapa como un boquerón. O sea, ha sido increíble. Busca el pick en medio. Gracias a Dios que le falla WorldEdit. Porque ya tenía el pixel de medio WorldEdit. En cuanto pega el tiro, escucha el molo en escaleras. Y inmediatamente coge el cuchillo y se va para atrás. Porque saben que tienen al AUPE anclando en medio. Y por lo menos 2 jugadores, que eran 3, tomando la zona de escaleras. Reculas rápido. Y en cuanto reculas, ya te llevas el primer pick. Y ya la entrada está prácticamente identificada. Muy bien aguantado. Ha hecho mucho tiempo en el punto. Espera los apoyos. Míralo. Y Alu que sale a cazar. Está en el DM. Sale a cazar directamente. Está en el DM. Está en el DM. Efectivamente, Aeroz. Pues que nada. Y 1, 2, 3, 4, 5. Venga, ya está. Ahora pulseo medio y le pillo saltando al tío. Otra HG. Sergay que se reposiciona. Luka se mantiene por medio. Se lleva también a Boledi. Tiene otro de C4. Está haciendo mucho daño en este DUS2 en CDCT. Le pega la segunda. Le pega la segunda, sí, totalmente. Estamos en bandos. Se supone que todavía inseguro, ¿no? Para los finlandeses. Sí, para ambas partes. Para ambas partes. Lo que pasa es que Winstead se supone que tiene un mayor dominio. Lo que pasa es que el C sigue siendo Dense. Es que íbamos 3-2. Y con la casi ronda metida de Winstead que le había metido un 4-2. Finalmente fue la ronda. La bala de Norbert iba ya a la frente. Sí, sí. Tiene buena eagle, ¿eh? Está demostrando que... Cuidadito con la eagle de este jugador. Pero es lo que te digo. ¿El qué? Lo que comentabas. Digo que es importante el hecho de que todavía, bueno, pues no han mostrado sus bandos fuertes. Y ya vemos como la carrilla que está cogiendo Dense empieza a ser potente. Que vamos 5-3. Que parece que no hay carrilla ninguna. Pero es que iban 3-2. La ronda del 4-2 era prácticamente para Winstrike. Perdió un 1 para 3. ¿Vale? Y luego por otra parte vemos que Dense han metido ya 3 rondas del tirón. Y lo que tú has dicho ahora. O sea, economía justo ahora mismo para que hagan esta ronda. Y si no, otra vez no vamos a eco. Ya empieza el 7-3. Ojo, Serguei, que no encuentra a Bumbla. El Alexi que viene para hacer el apoyo. Quiere jugar rápido el conjunto de Winstead. Y Serguei que no se lo permite. Ahora se lo pide contra Bumbla. Finalmente queda tan solo Norberti. Perdi y Kivik por parte de Winstrike. Cae Norbert con la H. Yalu que cierra contra Kivik. Estos son problemas para Winstrike. Porque la ronda ha sido extremadamente limpia para el conjunto CT. Eso es. Y que, claro, Winstrike está sin dinero. Y ha perdido ya 4 rondas consecutivas. Si no me equivoco van a tener ahora aproximadamente unos 3.000. 2.900 de dinero. 3.000. Mira, bueno, claro, habían guardado algo de banco de la anterior compra. 4.500 y 3.800. Vamos, igualmente ronda. Ah, no, vale. Era 3 rondas consecutivas. Ha sido 3 para el conjunto de Winstrike. Y están en bonus máximo, claro. Claro, claro. Es que están en bonus máximo. Por eso han metido ya el máximo bonus. Yo igualmente, sinceramente, no compraría. O sea, necesitan... Están tirando de aperturas rápidas. Hemos visto la apertura de larga. Ahora hemos visto gumblas rápidamente colándose por medio con cuchillo en mano para intentar buscar un pick rápido. No está funcionando. Entonces, hacer ahora una compra con utilidad escasa para intentar volver a hacer más de lo mismo, creo que no es buena idea. Hay que intentar plantear ahora otras cosas, llevando más a cabo el uso de la utilidad. Jugar haciendo presiones en una zona, que se crean que vamos a entrar por ahí. Luego nos volvemos por aleras. Piqueamos aleras. Cuando se vuelva el apoyo de medio, vuelves a medio. O sea, marear un poco la perdiz. Y esto es justo lo que deberían hacer, efectivamente. Una compra por encima de los dos cash. Waylander se la juega con el AK haciendo un poco de punta de lanza. A ver de qué puede sacar. Me parece buena idea también. Estas HEs... Les va a partir totalmente. Les va a partir totalmente. Vaya destrozo. Madre mía. Ha habido más de 100 de daño ahí. Madre mía de mi vida. Los tienen calentitos ya. Zereniki, dos piñas y un molo media ronda. Los tienen bien cocinados. Los finlandeses... Un poquito de cachopo. Empezan a estar ya incluso demasiado hechos. Sí, sí, sí. Nada, nada. Ya tienen media ronda. Y parece mentira. Y parece mentira. Pues ahí están. Porque siempre puede salir Bumbla a Waylander y hacer pum y ya está. Y cinco para cuatro. Bumbla que efectivamente es el único de los pocos jugadores por parte de Winstrek que tienen... Un marcador, en este caso estadísticas, que son realmente positivas. Sí, sí. Cierto, cierto. Mira, Norbert como siempre con la Eagle. Cojando la cabeza. Alexis súper rápido para llevarse finalmente a Bumbla. Alu, que también le pega la bala a Waylander. El AK por parte de Winstrek que moría finalmente. Cae también Kavik. Y Woldedit que lo va a intentar recuperando ese AK-47. Se cubren muy bien, ¿eh? Se cubren muy bien los finlandeses entre ellos. Saltando a Alu. Efectivamente. Los apoyos son buenísimos. Aérea que le pega la bala a Woldedit. 7-3, 7 consecutivas para Ence. Sí, sí, ¿eh? Cuidadito con Ence. Esto es un poco lo que estábamos hablando antes. Este mapa, en principio, debería estar muy discutido, pero a nivel estadístico. Fíjate, te he dicho, sí, sí. Las estadísticas dicen, ¿no? Dicen esto. Las estadísticas están para romperlas. Eso es, ¿no? Y que es que, de hecho, este parece que está siendo el main qualifier de las estadísticas rotas. Sí, sí. En todos los sentidos. En todos los sentidos y en todos los resultados. Y con todos los equipos, vaya. Está viendo circo, efectivamente. Entonces, bueno. Esto es lo que hablábamos al principio del partido, Seniki. Al ser el bando embarrado de los dos equipos, necesita un equipo sumar el máximo de rondas posible para luego intentar tener el mínimo de quebradero de cabeza posible en su lado fuerte. Así que, mira, una vez más vemos a Alu apretando con el humo de medio. El apoyo que llega rápido y le salva la vida que puede darle un tiro de VSP a Alu y poder matar a Norbert. ¿Ves? Es que son acciones rápidas. O sea, hace un pick, Alu. Yo lo entiendo. Si haces un pick es que le vas a ir a buscar, le vas a intentar penalizar. Pero al final es esto. Haces un movimiento rápido, te precipitas. Y buscas el pick a laima a sorprender y no lo haces. Y vuelves a fallar. Y vuelves a fallar. Que no es que esté mal, ni mucho menos. Es simplemente que no te está saliendo. Es lo que te decía, ¿ves? Juegan con shift. Ahora, bueno, la verdad es que están haciendo acciones rápidas. Pero juegan al sorprender, al factor sorpresa. Y no les está saliendo. Los apoyos de ENCE buenos. Y cuando no es un apoyo bueno, directamente hay un duelo que gana el equipo finlandés. Entonces, esto se dificulta mucho para Winstrike. ¿Ves? Mete en el humo de CT. Vale. Y otra vez todo a la aim. Venga, pique con el AWP aquí. Ahora aquí. También es un poco lo que te deja proponer Dastor. La bala de Willender, que es buenísima contra Xen. Sí, es verdad. Buscando el pixel de roto. X7 que lo hace perfectamente. Joga un poquito más agresivo. Willender que falla la bala y cae contra X7. Que se reposiciona. Pero claro, la cegadora era muy buena. Boom Black. Que se lleva a Xen en el refrag. También va a plantar. ¡Uf! ¡Qué buena bala de Alu! Inextremi que se la pega Kavik. Y por ahora… Buenísima. Ese kill puede haber dado la ronda. Boom Black que ya lleva tres situaciones de estas iguales. Es verdad. Es verdad. Por lo menos tres. Y ha ganado una solo, ¿no? Hasta donde yo recuerdo, ¿no? Porque estaban con las forzadas, ¿de acuerdo? Con las cagas, con pistolas. Era de FZ. Sí, sí, sí. Ahora fíjate. Pero fíjate, esa kill de Alu ha dado el retake. Pero claro, si queda solo uno, mira, o sea, ha entrado solo uno con utilidad de un compañero y todavía estaba el de oscuro esperando, ¿sabes? O sea, puedes ir… A ver, no, no puedes ir de uno en uno. Pero quiero decir, puedes ir mucho más escalonado, mucho más tranquilo, cuando queda solo un jugador que localizar en toda la bomba, a que cuando haya dos, que es que meterte en B es traspasar una puerta a un agujero y al instante estás vendido de 17 ángulos al momento, en cuanto pasas un metro de paso, ¿sabes? Madre mía, mira la carretera azul que está haciendo Ence en la estadística de la primera parte. Y el estado de relajación en el que vemos a Alu que le está saliendo un partidazo y le tiene hasta la comodidad de echarse unas risas mientras está al comienzo de una ronda, o sea, vemos a Ence cómodo, en 2-2. Vemos a Ence cómodo. Y en el mapa más fuerte de Windstrike, a priori. Sí, 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 y aparte en el bando en el que tampoco tocaba que pasara todo esto, al menos a priori. Pero hay que recordar que también luego Windstrike tiene un CT bastante fuerte, o sea que… Eso es, eso es. Vamos a ver qué ocurre. Yo, a pesar del 8-3, creo que podemos ver el partido nos igualado, ¿eh? Porque Ence, aunque su terro sea a priori un poco más potente o más potente, el 2-2 no es el mapa de Ence. Yo también te digo que creo que Ence sabe perfectamente que si esto no es un 2-0 se le puede complicar mucho el trim del final, ¿eh? Sí. Lo hablábamos antes. Sí, 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 lleva razón. Sí, sí, sí. Y cerrar este mapa es importantísimo para el conjunto final. Creo que es algo que tienen en cuenta, puede ser, sí. Y una vez más, de nuevo vemos a Alu haciendo el mismo movimiento. Buscando el pick en medio, hace un kill, en plan, el AWP está en medio, mato a uno y ya estoy volviéndome para larga. Fíjate, la búsqueda de información de Winstar, que esta no es la primera vez que ocurre, que intenta buscar algo de información, pegar alguna bala tal, y cuando ve que ya no puede acceder porque tiene un jugador o dos por parte de Ence, humito y me echo para atrás. Sí, 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 sí. Así es. Y una vez más, de nuevo, compromiso para entrar en la zona de Leras, meten el humo ese para que el AWP no tenga el pixel cómodo. Ahí lo vemos. Casi se la pega, sí. Ahora con este humo, obligado a tener que jugar al retake, lo hace muy bien Ence, jugando con la superioridad numérica para poder garantizar un retake satisfactorio. Alexibe encima que busca el pick y se lleva el kill. No le están saliendo las cosas a Winstrike, definitivamente. Buah, Norbert cegado, se la pega Alexibe. Que le sale todo. Que se hace, se marca dos kills importantísimas. Bum, la ha conseguido otra más contra aérea. Cuidado, eh. La superioridad numérica. Sí, sí. Cómo lo priorizan, ¿verdad? Cómo lo premian, cómo nadie arriesga. Hemos visto a Alexibe arriesgar un poquito y si encima solo arriesga uno, no tres, que te arriesgas a que se quede la ronda igualada o en inferioridad, sino que arriesgas solo uno y encima el tío lo hace bien y te saca otro kill, es que jolín, es que vaya equipazo. Es que vaya equipazo. También te digo una cosa, eh. No es por desprestigiar a Winstrike ni mucho menos, es que creo que no les está saliendo a los pobres, porque están intentando cosas pero no les está saliendo nada. Es que apoyos de Ence rápidos, primeros picks que se lleva Ence, primeros picks de Winstrike que no les salen directamente, los hacen y no matan a nadie. Es que está siendo como un, no sé cómo decirlo, desafortunado, muy desafortunado. Están teniendo muy mala suerte. Y Ence que lo está haciendo muy bien, Ence, Niki. Y Ence que lo está haciendo muy bien. Yo estoy viendo el verdadero Ence. Estoy viendo a un Ence enchufado, a un Ence… Por eso, por eso, aunque vimos el desliz de un partido igualmente, ya hemos visto ápices de lo que viene. Que se quema, se quema, se quema también. Madre mía, con la W pulsado. Alexis que se va al suelo finalmente, pero buena ronda la parte de Aérea y de Alexis. Aérea que muere, pero tiene enfoteado tanto a la bomba como la situación de los jugadores restantes por parte de Winstrike. Te lo digo, con una determinación que van perdiendo nueve rondas seguidas y el chaval sigue saliendo con la W apretada en plan de me da igual lo que tenga delante que lo voy a descuartizar, eh. Y Xeben que quiere buscar la cuchillada. El que sí, 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 va a dar toda la info, va a coger toda la información. A ver, a ver, porque no se los va a encontrar, pero sabe perfectamente que están dando una para el punto de ver. Mira, mira, mira los otros dos, al 4 y al 3. Ya está. Pues ya los tienen. ¿Cómo un jugador puede ganar una ronda sin hacer nada? Sin matar. Sí, sin hacer nada, eso es. Solo con el movimiento. Que, bueno, a lo mejor me ha aventurado mucho diciendo ganar la ronda, pero vamos, que esto está casi ganado, también te lo digo. Prácticamente. Con el humo y ahora van a rotar. Esto sí que no se lo espera. Vale, vale. Esto está bien, esto está bien. Esto Winslet lo lee muy bien. ¿Sabes por qué han hecho esto? Porque saben que todavía tenían 50 segundos de su mano. Pero claro, está excelente también para cortar la rotación por parte del conjunto de Winslet. Y mete el zoom con el auge. ¡Qué rota está el auge! ¡Madre mía! Se ve que se llama Norbert. Bumbla que vuelve a estar en un 3 para 1. ¡Llevan 4! Pobre Bumbla, eh. Le está tocando el peor papel y encima lo está haciendo el pobre bien dentro de todo lo que puede. Pues mira, saca el plan de por lo menos que ya es algo a remarcar. Tiene 20 segundos, eh. Si no, te digo que el chaval se pone a piquear abajo como un loco y cosas así, eh. Sí que lo busca. Alu que aparece. Uy, Alu se ha jugado mucho ahí. La incendio es buena, pero uno está entero de vida. Alu castiga a 31 de vida. Está muy complicado, ¿verdad? Pobre hombre. Falta la bolita. Busca Alu, pero no puede con él. ¿Has visto qué bien lo han hecho? Es que es un 3 para 1. O sea, lo localiza Alu porque va a tirar el moro y le pilla. Sabe que todavía está en el punto o en Goose. O sea, sabe que está en esa zona. El jugador de larga, como sabe que está en el punto, ya le ves cogiendo un píxel adelantado en larga. O sea, tiene un ángulo que dice, de aquí no pasa. Luego, Alu aguantando porque es el que está tocado de vida y espera que sus compañeros hagan su trabajo. El compañero de abajo salta desde punto, le localiza. O sea, ves un movimiento de tres jugadores que nadie se excede. Nadie se pasa, nadie fraguea, nadie hace nada de más por el hecho de, no, es un 3 para 1. Si me mata no pasa nada, todavía quedan dos. No, no, no. Disciplinadas desde el movimiento 1 hasta el 7. Y es que eso es lo que te gana partidos. Hay que tener en cuenta lo que se juegan. Por supuesto. El continuar en el mayor o no. Eso es. Es que se saben a lo que están jugando. Aunque van con un 10-3, saben a lo que están jugando. Uy, os que he visto colado de milagro. De nuevo vemos al equipo ruso otra vez comprometiéndose a las acciones rápidas. La toma de larga, creo que es algo característico en este mapa. Y a ver qué juegan con esto. A ver, yo lo entiendo. Llevas 10 rondas seguidas perdiendo. Pues vamos a volver a coger larga y hacemos una entrada todos juntos. Pega un pick con el AUG. Y finalmente no ven nada. Esto puede beneficiar un poco al equipo ruso. ¿Qué ves? Una vez más con el SIF apretado, pegándose para sorprender. En cuanto vean a uno ya verás cómo salen todos a correr. Los humos. Pero no se esperan a Alu. No se esperan a Alu. Y aprovechando el timing de la utilidad para intentar piquear, pero no lo ha conseguido. Oh, y se lleva la flash. Qué desfortunado. Pero está Alexis Bumbla que se lleva Alu tras el Noscop. Que lanzaba al finlandés. Wielander que engancha por la espalda de Aria. Finalmente muere el también jugador. Muy bien ahora, Winstryk. Ha jugado muy bien. Wielander es una situación de 4 para 3. Por fin vemos una ronda que parece que puede ser satisfactoria. Que pueden. Tú lo has dicho. Que pueden. Uy, se queda Wielander a uno de vida. Lo sabe X7. Quiere castigarlo y no puede con la USP. Ay, Dios mío. Evita las balas. ¿Esto qué es? Dios mío. Neo en Matrix. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Se queda sin bala el Wielander. Las balas. Menos mal. Menos mal que sus otros compañeros han matado al otro jugador. Y solo queda X7. Porque si no… ¡Uf! ¡Uf! Ha estado esto tenso por un momento. Bueno, lo que hemos visto en corta ha sido espectacular. ¡Uf! A uno de vida haciendo de neo Wielander. Se ha puesto a bailar en las balas de X7. A bailar una sardana. Madre mía. Bueno, 10-4 para Winstryk. No sé. Teniendo en cuenta que el lado CT de los rusos va a ser supuestamente el poderoso. Con meter 5 rondas se supone que deberían hacer algo. Pero es que tienen un papelazo. Han visto las estadísticas de Wielander y de… Creo que Wielander y Wielander y me parece que eran, ¿no? Sí. Efectivamente, sí. 3-12-2-13. Ya. No les está saliendo muy allá. No les está saliendo muy allá. Veremos ahora de cara a las siguientes rondas. Yo también jugando rápido para ganar medio. También te digo una cosa, ¿eh? Wielander destaca más del lado CT que del terror. En rasgos generales. Eso también es verdad, ¿eh? Esperemos que me dé la razón ahora cuando nos vayamos a la otra parte. Ahora vemos el pique en la zona de medio con el… Ah, no. No, no, no. Lo mismo de antes. WorldEdit con el pixel de medio cogido y dos jugadores tomando la zona de escaleras. Ahí lo vemos. Esperan quizás el movimiento del jugador de B que baje a medio… No lo sé. Es que es lo que… Pues ahora mismo vemos a Winstryk a un juego puramente ruso. ¿Ha escuchado Norbert, creo, al jugador de B? Ah, no, no. Sí, al jugador de B, claro. A este. Está haciendo ruido, básicamente. Claro, estaba hiteando el ruido, efectivamente. Y Norbert que no se lo temía ni a creer. Se van a ir a hacer la toma de larga. Van a tomar larga. No se da la vuelta, no se da la vuelta. Se la pega. No se la pega, Sergi. Este tío no falla, tío. Es que es un pixel. Y aunque es esperado, en esa situación puede llegar a ser inesperado. Si estás escuchando al tío de medio ahí haciendo todo el ruido, dices, este me está hiteando con algo, pero no te lo esperas. A ver, ya que ha conseguido una baja. También es lo que aparecía para hacer el apoyo. Tienen control del C4. Y esta última ronda, la primera parte que parece que tiene ya nombre. Mira, Bumpla, mira Bumpla. Es que... Bumpla que no va a hacer mucho más. Mira, el refrag de ahí, el rápido. 11-4 para Ence. Desde el bando CT. Antes comentabas justamente el tema de... No, es que esta primera parte es importante porque si sacas ronda de ventaja... Pues mira, pues lo tenemos. Dicho y hecho, Aeroz. Sí, sí, parece que Ence me ha escuchado. Nosotros que hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida de cara a la segunda parte. Hasta ahora. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, vale. Han ido cuatro jugadores rápida, larga, para esperarse la toma rápida o fuerte de larga. No ha sido así, así que finalmente vuelven todos a posición de origen. Ya vemos a madera de nuevo recuperando el medio, que lo tiene francamente complicado. Se lleva un kill, finalmente X7, que tradea la baja de su compañero con CZ, curiosamente. Norbert, que como siempre, no le teme a nada. ¿Este jugador podría enfrentarse, no sé, a todos los orcos juntos? Sí, pero espérate porque ahora van a entrar dos orcos finlandeses. No porque sean feos Sino porque lo ha dicho ya Ero Para acompañar la temática Y a ver Y esto es un poco Lo que también ha pasado Ante Zeniki Con la baja que hizo En C a Winstrike Un 4 para 2 Antes era un posible 3 para 2 Pero esto No tiene por qué ser Una ronda para Winstrike Los retakes en B Son muy engañosos Lo hacen muy bien Desde luego Sergain tampoco puede Cobbleedit Y cierra Winstrike Una ronda importantísima Sí Es que Un molo En un retake Te da mucho Parece que no Parece que no Pero Que puede haber muchas posiciones Y no está ahí Bueno pero es que Es que ya es una posición Afianzada Es una posición Que ya sabes Que no tienes que mirar En el retake nunca Y eso quieras que no También Es que un molo Un molo da mucho En un retake Es muy engañoso Pero Bueno también imagino Que depende del mapa De la bomba del mapa Pero en general sí Ya pero una bomba tan pequeña Como la de La de B De las dos Ahí sí que tiene Más probabilidades de acertar Efectivamente Eso es Porque por sites Realmente tienes Dos que son muy profundos En una zona de coche Incluso site De A en caché Que metes un molo triple Y el jugador se te puede salir Y luego se te vuelve a meter en triple ¿Me entiendes? No es una posición afianzada No es un sitio que sepas Que ya no vas a volver a tener a nadie Pero en este caso Sí que lo era Bueno a ver la disposición Ahora de Ence Un ataque enfocado Bueno no un ataque Una apertura Como siempre Ence no hace ataques Es todo apertura Enfocada a la zona de A Perdón a la zona de B Alexiv que es sorprendido Por Waylander Y de nuevo Waylander En la misma posición En la que había muerto Su compañero Alexiv Aerial también cae Alu que no consigue El pick en la zona de B Nada Una disposición ya más entregada A la zona de medio A ver si pueden desequilibrar A los jugadores De la zona central Y bueno Bien Posición completamente equilibrada Por parte de Wistrak Una disposición de 2-1-2 Dejando aquí Bic en medio Que es uno de los jugadores Que más utilidad tiene Para poder soportar Una presión Alu muy bien Que juega agresivo Contra la incendiera Que le lanzaba Waylander precisamente Sí, sí, sí Y el que busca encuentra Mira Norbert ahí provocando Intentando provocar el tiro de Alu Con el Bunny Pero Alu ya está en otro lado Entonces Sergui Que se decía justamente Que se estaba buscando Un poquito quizás Las castañas por medio Pues no le sale mal La búsqueda de información Lo que pasa es que Ence tiene que rotar al punto de A Y la utilidad que le queda Bueno, suficiente como Para intentar entrar Al punto de A y plantar Sí, sí, sí Tiene buena utilidad Para poder llegar a entrar al punto Sí Pero por la información Que está sacando Sergui en medio Sabe que No hay nadie en C No hay nadie en medio Hay dos jugadores en B Vale, están 2 y 2 Dos jugadores en B Y dos jugadores en A Ahora, ¿dónde están esos jugadores en A? Sergui Ha buscado la info De la rampa de larga No lo ha visto Así que se supone Que tiene que haber uno larga Y uno rampa Este movimiento Que les puede hacer ir a los jugadores A la zona de B Van muy apretados de tiempo No les va a dar tiempo 10 segundos Deberían buscar las kills Pues consiguen la baja contra Norbert No lo gane la vida No llega, no llega No llega Se la han matado justamente a X7 Que creo que era quien llevaba la bomba El call El call Lo ha dado a Lexi Y pienso que se ha equivocado Perdón O ha sido X7 El que se ha tirado a CT Me puedo confundir X7 X7, ¿verdad? Ha sido X7 Se ha tirado a CT Ha hecho el kill Del compañero de B Sabía que solamente había uno más en B Y seguro que ha quedado Para B, para B, para B Que no hay Solo hay uno Solo hay uno Y no se han dado cuenta Nadie del tiempo No se han dado cuenta Nadie del tiempo Hasta que ya han saltado a medio Han salido por puerta Y han visto que daban 9 segundos Estoy 90% convencido Pero lo que comentas es importante Antes justo antes decías El hecho de que en C No te ataca un punto directo Sino que juega más para Por la capacidad de atracción que tienen Sí, a morder por aquí Muerden por allá Ah, pues hay dos tíos aquí Ah, vale, pues muerdo en medio Que tendré solo uno Son muy así Es que son muy buenos A mí me parece espectacular Y Waylander Que ha visto a un jugador Colarse por corta A ver, Alu Creo que la canalla Seguida Es buena Trabaja Es que tú fíjate Cómo trabaja en las zonas Con Glocks Con Glocks Alu juega súper agresiva En cuanto ve una rada Que va por él Se adelanta O sea Y X7 Mírale Él solo en la zona de Leras Aquí generando una presión brutal Los jugadores de Winstres Que se tienen que replegar Menos mal que aquí vemos a Warledy De echar un poco de memores Porque Se echan hacia Los hacen replegarse con Glocks Las presiones de los ¡Oh, Warledy! ¡Vaya torta! ¡Alú! Este juego Que consigue la baja Pero muere contra Warledy Y así es este juego Así es este juego Ya está Y tal cual No, nada ¿Qué es eso? Es que lo hace muy bien Las presiones Ence Son No sé Título universitario Master, posgrado Juás O sea, así Te lo digo en serio Es su juego Es completamente su juego El juego originario de Ence No sé yo cómo lo va a tener Esto de Winstrike Para pararlo De momento bien De momento bien Claro, claro De momento bien Ya han salvo dos rondas Madre mía Qué leñazos ha llevado la luz Pobrecito Sin comerlo ni beberlo No, dos y tres rondas ¿Cuántas? Tres, tres, tres Ah, sí Tres de cuatro, sí Sí, sí, sí Lo que pasa es que Ahora llega la compra Recordamos que Ence Aquí también Como salvaba Ence de Akk-97 En la penúltima ronda Antes que esta Claro Pues claro Tiene problemas Y así tiene que tirar De scout Tiene que curar De scout Alexis también Que para priorizar La utilidad En su equipo Sacrifica Ese Akk Por esa Galil Dice mucho De él el jugador Y ya vemos A Bumbla Garantizando el control De larga Buenísima Aquí en the world edit Ese pixel Con M4 Puede ser sencillo Pero con el AWP Te pilla un poquito Fuera de posición Y o tienes una fast reacción Que tengas bien cogida La sensibilidad De tu zoom O estás 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 Pastiadini Pues de momento Alexis Que se iba Al suelo 5 para 4 Y Ence Que tiene que proponer Cosas Porque este juego Tan tan lento De momento Le viene bien A Winstrike Sí Muy bien Humo a la derecha Humo a la izquierda Incertidumbre Para el equipo De Winstrike No sé si van a splitear Para B Si van a splitear Para A Wailander obligado A coger la información En medio Más bien Debería necesitar Una flash de sus compañeros Para coger la información Puede haber tres jugadores Además A con Norbert Cuidado Que puede pasar aquí De todo A ver si le pilla El jugador de Z No le pilla Airiend que sabe Que hay que aprovechar El timing Sus compañeros deben hace lo mismo y Norbert, que siempre es un seguro en B. ¡Qué bien, Winstrike! Madre mía, que ha pasado aquí, ¿eh? O sea, es como... Ence lo hace genial, Weylander lo hace genial, Aerial se cuela y lo hace genial, mata, entra Ence genial y de pronto Norbert... Norbert pues dice, no, se acabó. Pues no, pues no. Genial para Winstrike, no para Ence. Norbert con el auge en el punto de B lo que dice es C rojo y... Sí, sí. Un buen candado, ¿eh? Sí, sí. Un buen candado tiene en B Norbert. No le hace falta el autonove, ¿verdad? No, no, no. A este no. Pero bueno, un auge está ahí. Sí, sí. La verdad es que no está yendo muy lejos, no es la prima hermana. Pues nada, cuatro rondas que ha encajado Ence por parte de Winstrike y ya llega la primera pausa. Perfecto. Perfecto. Muy bien. No dejamos que se desarrolle el partido más, no dejemos que entre en esas rondas peligrosas. Considero que Ence es un equipo que gestiona muy bien las pausas en general. Yo creo que... Hay que recordar que el bando potente realmente en este partido para uno de los equipos era el CT para Winstrike. Es lo que estamos ahora. Es lo que estamos ahora. O sea, hemos visto que Ence en el CT ha jugado muy bien. Sí, sí. Pero que Winstrike se supone que es superior. Y vamos 4-1. No, 4-2. Vamos 4-2 que han encajado 11-4. Eso es, sí. O sea, que aún estamos a tiempo de que pueda pasar de todo. 4-2 de parcial. Claro, claro. Eso es. De parcial de la segunda facción, sí. Así que nada, ahora a buscar los picks. Tienen algo de utilidad para hacer una entrada en B. Vamos a ver qué lo hacen. El humo para salir. El humo a lo mejor para apagar el molo. Ahí vemos el primer humo de salida. A ver las flashes. Ahí cae la primera flash. Norbert se va a poner fino. Pues no. X7 que consideraba que tendrá lucko contra Waylander. Folley que fallaba la bala. Y se cuela Ence. Cabe decir que han entrado con solo el humo. He dicho yo que llueve la flash, pero no. Ha sido la flash de Waylander a Norbert. Uf, el timing. X7 se salva por la mínima. Está al otro lado del punto. Y fíjate cómo se posiciona. El post plan es muy bueno, me parece de Ence. Sí, sí. Están muy equilibrados. Pero lo que pasa es que Winster se tiene que jugar. Sí o sí. Muy bien, Alex. Iba aquí. Lo ha hecho muy bien. Ahora ya. Uf, la attack 7. Estaba 14 de vida también, me parece. Uf. Uf, qué bien. También contra A7. El jugador de coche es el que va a ganar la ronda. Alu, ahí lo tenemos. Una y... No. Bumla, uno para uno. No hay tiempo, no hay tiempo. Ya está, perfecto. Y lo cierra, Alex. Muy bien. Aún así no había tiempo, yo creo, para hacer el defuse. Tú fíjate qué bien han gestionado el tiempo, Ence. Que Alexi era el jugador que estaba en oscuro. Ha identificado a Bumla en base de terror. En oscuro abajo. En oscuro abajo. Él se ha pasado de oscuro a oscuro abajo pegándose una flash. Ha cegado a Bumla. Se ha pasado a la izquierda. Bumla no sé hasta qué punto ha cogido la información de que podía haber un jugador en la zona de oscuro abajo. Pero Alexi, lejos de intentar hacer un duelo con él, en plan de no entres a donde están mis compañeros. Lo ha dejado pasar y ha dicho que se busque en la vida mis compañeros. Pero por la gestión del tiempo del C4, yo gano la ronda. Sí, tal cual. Lo ha hecho muy bien, muy inteligentemente el equipo de Ence. Pues una ronda que mete Ence. Un clavito al ataúd de un Mr. Gaines te das dos. Sí. A ver ahora, Waledi muy rápido contra Aerial. A ver, a ver, porque quiere jugar por mí. Alexi quiere volver a asomar. Y Waledi no falla, ¿eh? Pues ahí está. Otra vez el mismo pick. Y Wailander sacando el kill perfecto en medio. Un trade muy rápido de su compañero Kivik. Y nada, dos jugadores en Ence. Han sacado la ronda, pero se les está trancando un poquito el terror, ¿eh? Esto era un poco lo esperado. Esto era un poco lo esperado, ¿no? Que fuese a ser mucho más difícil para Ence en esta parte. Uy, el molo era bueno, sí. Y se ha quemado. Ha habido un tick ahí, ¿eh? Y no se ha quitado vida. ¿No has escuchado el tick? Pues a lo mejor soy yo que tengo alucinaciones. Te diría que no. Puede ser, puede ser que no haya... Yo juraría que ha sonado. Y no le ha quitado vida, pero bueno. Ha disparado. Yo creo que... No sé hasta qué punto X sabe que está de cerca. Bueno, es que estos jugadores se lo huelen todo. Esto es así, pero... No, no siente la seguridad. Le hemos visto pixelando la zona de la izquierda de la puerta. O sea, no le vemos con la seguridad de haber limpiado con ese molo. No, no, no. No, no, no. No se lo cree, no se lo cree. Muy bien, Sergey. Muy bien. Este jugador... Con 16 años... Y rotan a B. Rotan a B. Se van a B. Bien. Sí, pero está Tito Norbert con el auge... Buseando B. Bueno, si salen por medio esto puede salir bien. Saben que no tienen la garantía de oscuro. Uf. Esto sí que ya es unos dados arriba. Esto ya es... Pues eso. Pues los saldados... Se la juegan y quieren pegar como sea. Uy, Alu que lo castiga. Tiene que buscar a Wallander. Se la pega a Waller y finalmente... Y Wallander que puede cerrar contra Alu. Sin problema más, no. Se la pega al finlandés. No, 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 no. Y es que pierde el auge. Salvar era la opción, pero Norbert venía justamente por detrás para acabar con Alu y evitar también que continuara con ese AWP para la siguiente ronda. Sí. ¿14-9? 14-9. Eso es. 14-9 y eco para... para Ence. Muy bien, aquí Waller está sacando un daño. ¿Te lo he dicho o no te lo he dicho? De CT, este jugador siempre juega mucho mejor que de Terror. Siempre, siempre. Con el AWP. Y el tema es que está jugando con un impacto tan, tan, tan grande en la zona de corta. Sí, lo perderás. Que quizás eso vence... Igual te lo puedes esperar, pero vaya, es complicado. Debería empezar a penalizarlo. Es que míralo, está busando. Está busando muchísimo. Sí, todo el rato busando en la zona de corta. En cuanto a su hombre se la pegó. Sí, o simplemente ya directamente jugando en corta. O sea, aunque no esté piqueando. Y ahora con la seta de doble AWP. Esperemos que esto no pase mucha factura. Ni al equipo de Winstrike a nivel económico y luego a Ence en la ronda de armas. Aquí con el apoyo. Bien, bien. Lo hacen muy bien. Ser 10 se carga sin querer a Lexip, a su compañero. Y bueno, y ahora compra no del todo afianzada para Ence. 14-10. No van a poder comprar AWP hasta donde llega mi cabeza de la economía. De Ence. O sea, que van a tener que hacer una compra más o menos bien de utilidad. No al 100%, pero bien de utilidad. Pero van a tener que plantear algo. Yo creo que un poco desestabilizador. Ah, mira, sí. Sí que han podido coger AWP a Glass Cannon. Pero bueno, lo han podido coger. Van a tener que coger algo que desestabilice esa doble AWP porque les pueda hacer daño. Bien, bien. Muy bien. Empezamos bien. Le pega la vara a Norbert. Los echan para atrás con la pared de humos. Ah, no, solamente hay uno. Y Xeber, 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 que se pone Piro. Bueno. Consigue dos bajas. Bumpla con las famas. Vamos a conseguir también ese riffra, pero Serguei también está muy rápido. Y ahora tiene que llegar al apoyo Waylander con una AWP. Qué bien. Y bueno, Norbert. Qué bien. Sub 3 para 1, pero espérate que Waylander tiene prioridad desde mi punto de vista en esta acción. Se va a tirar la cegadora. Se da espacio. Y el throw que no los pille porque les rompe por completo. Y le falla. Qué bien. Lo ha hecho bien Waylander. Lo ha pensado muy bien. Pero claro, o das o mueres. La acción era buena para contrarrestar precisamente el rampas, pero bueno. Y era justo lo que decíamos, Nicky. Necesitaba un elemento ENCE que desestabilice. Necesitaban algo desestabilizador. No sé, cualquier recurso. Han preferido hacer una acción rápida, a comer, a no dejarles pensar. Les ha salido perfecto. Y 15-10. Y sin un duro. A pensar bien cómo gestionar esta compra. Ya vemos dos AU sin utilidad. Un humo que se va a comprar Norbert y el humo de Waylander. Y máximo una BP para World Reddit que se tiene que... Ahí la vemos. Ahí la vemos. Nada, ahí ya... Se la dropea, perdón, Kivik. Sí. Y boombla con... Anda, mira, M4 a 1. Creo que es la primera o segunda silenciada que veo en todo el main qualifier. Sí. Sí, sí. Creo que he visto dos. Pues a Aerial también la lleva. ¿Sí? Ah, bueno, sí, es verdad. Es verdad. Aerial también la lleva. Es verdad. Ayer lo vimos. Es verdad, es verdad. En el duque. Muy curioso. Mira, está andando en boosting, ¿eh? Andando en boosting. Es como, ¿cómo tú no asomas aquí? Pues a ver, ronda importante. Como vemos, la utilidad es escasa, escasa, escasa por parte de Windstrike. Sí. Solo tres manadas en general. Sí, sí. Sí, sí. Muy complicado, ¿eh? Muy complicada esta ronda para Windstrike con tan poca utilidad. Muy complicado. Norbert y Waylander le encargamos de defender el punto de B, que es... Bueno, es que claro, en C no te va a atacar un punto fijo, como decíamos antes. Es que... ¿Cómo se la juega Bumbla? ¿A piquear ahí estrafeando sin casco? Madre mía. Qué loco está. Este chaval es un genio. Sí, sí, es un genio, es un genio. Está muy loco. O sea, hace unas cosas que ese tío sorprende a más de uno. Vamos a ver cómo discurro un poquito lo que resta de ronda. Minuto 12 segundos para que cierren. A alguno de los equipos el punto. Se ven que quería buscar esas balas de... Fortuna contra Norbert. No impactaban de momento. El C4 que se queda abarado en el medio. Zona de oscuro bajo. Están tardando mucho en coger la zona de medio. Sí, está bien que aguanten. Pero ves esto. Esto creo que se lo podrían ahorrar. Porque solamente han visto, hasta donde yo he podido observar, dos rondas donde Warleddy te está jugando agresivo en medio con el AWP. Perdón, Waylander. Que era cuando estaba la acera de la AWP. Warleddy es tan corta, pero constantemente además. Eso es. Entonces, gastar ese tiempo y barra utilidad para coger medio desde atrás, no desde adelante. Tiene la bombla. Sí. Apusea de conseguir la baja finalmente contra X7. Creo que era quien caía. No, contra Sergéi. Warleddy, que de momento no encuentra la barra. Se la pega finalmente. Esta sí que es buena. Busca la siguiente contra Alexis, pero no lo encontraba. Kill para el finlandés que tiene que plantar. Y es un 3 para 2. Pero ronda muy comprometida. Y X7 muy lejos. A ver la papeleta que tiene ahora aquí el jugador, porque no tiene nada de utilidad para, después de hacer el primer pick y buscar a lo mejor incluso conseguir el primer kill, para volver a poder repiquear para llevarse las otras dos. Bueno, si hacen esto es probable que se la pueda llevar. Vale, vale. Vale, vale. Y te intentaba tapear, pero era complicado. Sí, ha fallado, ha fallado. Pero vamos, si llega Norbert solo piquea, lo mata X7, llega otro solo y lo mata el otro, no sé. Así hubiese sido, pues no lo sé, un clutch un poquito servido en bandejita. De momento consiguen salvar el primer punto de partido de Ence. Efectivamente. Y creo que no tiene dinero esto. No. Mira, los... Ahora tienes que hacer una eco, si fuerza la lias. Sí, sí, sí. Compra por encima de los 2k. Yo haría, intentaría buscar y un poquito lastrar aún más la economía de Winstrike de cara a... Aquí vuelvo a decir, muy paciente, dando el call de dos tíos en el side y tengo uno más que me lo cargo. Sí, sí. Sí, sí. O sea, sabía que le habían pasado y le ha dicho, me da igual. Al siguiente. Al siguiente. Ha sido paciente y al final, mira, ha tenido recompensa. Sí. Eso es complicado. Hombre, la saupes yo creo que es una virtud y que hay que tenerla, además. Pues molo... Se quema, se quema, se quema, se quema. Madre mía. La cienciaria que hace estragos. ¿Tienes que esto es lo que no es muy lógico? Porque si tú pasas el molo y te la juegas a quedarte a 20 de vida, es para hacer algo rápido, es para ya sacrificar tu vida para algo. Pero si luego te paras... Sí, pero no la... Mira. Bueno, sí. ¿Tiene recompensa? ¿Tiene recompensa? ¿Tiene recompensa? ¿Tiene con la doble? Sí, sí, sí. Y bufla que... Es verdad, es verdad. Sí, lo que han querido plantear al final es una entrada con utilidad, con dos humos... Perdón, un humo y tres plases. Muy buena ronda de ence al final. Partida para ence. Sorprende a Winstrike. Sorprende a Winstrike con tres jugadores a 28 de vida, ¿eh? Es que se han hecho... ¿Cómo se llaman los que van por el... En todo el morro, mando. ...del fuego. ¿A los caminantes estos que van por encima del fuego? Sí, tío. No sé cómo se llaman esos. Tiene un nombre, tiene un nombre. Eh, los... No, a mí me había salido... No, 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 no es lo que pienso. No es lo que pienso. Nosotros que nos vamos a pensar un poquito qué es... ¿Cómo se llama? Lo que pasa por encima del fuego. Y volvemos a seguir atrás de la pausa. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.